¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la clase de Taekwondo. A continuación, vamos a ver un pequeño resumen de lo visto esta semana. Nuestro fin en mente, mejorar nuestra tensión a través de ejercicios de velocidad de reacción. El material para esta clase va a ser un globo. Iniciamos nuestra sesión con nuestra adecuación morfo-funcional, el calentamiento. Recuerda realizar cada ejercicio 10 repeticiones. Movimiento articular de manera ascendente, dando énfasis en las extremidades superiores. Terminamos con una pequeña activación física con la canción El Cocodrilo Dante. Iniciamos nuestra sesión golpeando el globo con ambas manos sin que este caiga al piso. Es muy importante que el globo no caiga al piso, tienes que ser más veloz que él. Vamos a realizarlo con diferentes partes del cuerpo. Con el codo, con la cabeza, con las manos. A continuación lo estamos haciendo con las rodillas. Procura elevar las rodillas flexionadas. Después vamos a cambiar con el empeine sin que este caiga al piso. Siguiente ejercicio en posición de combate, vamos a golpear el globo con el puño. Hacemos cambio de guardia, golpeamos. Recuerda siempre, nuestra intención es que el globo no caiga al piso. Terminamos la sesión con una serie de sentadillas. De la misma manera elevamos el globo sin que caiga al piso. Posteriormente realizamos abdominales. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima.